¡A la Wai! ¡A la show! ¡A la Wai, 2, 3! ¡Bienvenido! ¡Vagamundos! ¡Vagamundazas! Esto es para que explique la casa, que es lo que es el Toki Fried Chicken. Ya tú sabes que es Jorge Alaire, el Duro 2 Duro, el Fuerte 2 Fuerte. El que se acostó con tu tía. ¡Ey que yay! Your uncle. Estábamos aquí con uno de nuestros hermanos de Ciencio, uno de nuestros hermanos patrióticos, uno de nuestros hermanos de aquí, de la área tri estatal. Estamos aquí a Richard Sexapil Camacho. Primera canción que suelta solo después de salir, después de que la banda se haya roto. Desafortunadamente. Embelezado. Embelezado. Hemos reaccionado a Sabdi. Al Sabdi. Al Sabdi, primo Sabdi reaccionamos al primo Sabdi. Él ha sacado un par de canciones. Christopher no sabemos que está haciendo con His Life. Brian Chaquito Colón. Yo lo he visto en Instagram que pone fotos que está grabando, pero todavía no ha soltado nada. Y nuestro hermano Pimentel. Pimentel. Sabemos que la pimienta está sacando música. Vamos a ver lo que tiene Richard Camacho para nosotros. Pero no se olviden de suscribirse, no se olviden de like, no se olviden de compartir, no se olviden de comentar. Si quieren hacer parte de nuestra comunidad, tienen que ir al Discord ahí mismo y adelante. Vayan para allá. Que lo necesitamos allá para nosotros ese par de coro bacano. Y, Negra, le doy un saludo a la gente de la membresía, ¿verdad? A los miembros que son los miembros de este canal, los vagamundos. Eh, saluditos a Geraldo López, Oz, José Ávila, Roma, Travieso, Carlos Maceda, Omar Ochoa, Juan Martínez, Amp Tijuana y Cabo Bango. Saludos a nuestras hermanas de los Cool Lovers. Yeah, los Cool Lovers. Los Cool Lovers. Ey, 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 ey. El chat se ha muerto, no sé. Las mujeres notan eso porque los tigres ya no están cantando. Pero... Pero se le quiere como quiera, se le quiere como quiera. Vamos a ver. Vamos, embelezado... Richard... Gamacho. Ay, mamá. ¡Comenzó el tigre! Ay, mamá. Clap, clap, clap. 靠 estrejos. Que short flow, bro. Bueno, flow bacana. Que short flow, bro. Que short flow. En cambio, no utan no pas a Oscara. Va a tener un chيliness queérence la música. ¿En cómo hacer? La mezcla. Llegados es %. sienta tan como abrupto. Como que está despegado. Ajá, muy duro, muy duro, muy duro. La pregunta del año es, ¿tú crees que él le va a meter una nota bacana aquí? Seguro. Seguro. Seguro, maybe. Yo creo que sí. Vamos a esto. Esta canción se va a meter. Esta canción se va a meter. Yo le voy a tener que hacer un video heavy. Un video heavy, pero se va a meter esta canción. Muy dura, muy dura, muy dura. Póngale fuego en los comentarios, fuego en los comentarios, por favor. Tú sí, claro pasa. Yo y mi hermano Richard Camacho tenemos una gente en común. Nuestro hermano y primo y familiar es Christel El Brown. ¿Christel El Brown? Christel El Brown, ¿verdad? Se le nota la influencia de Chris Brown en esta canción. ¿Tú crees? Full, bro. Full, full, full. Full. Muy duro. Chris Brown hace eso mucho. Un beat. Esto es bueno. Esto es bueno. Esto es bueno. Está duro. Está duro. Págamele good en los comentarios. Está duro. Está duro. Dale, dale. Está duro. Woo! Tough. 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 Ahora viene preguntita rápida. Él metió Rich. ¿Tú crees que se va a ir con el nombre Rich? Yo creo que sí. Rich. Pero Rich está floma en inglés. No, porque en Rich él puede hacer los dos. Si él se llama Richard Camacho, it's like... When you sing it in, they're going to be like, what the fuck? Rich is like... Rich. I guess. I guess. I guess. I guess. Bueno, muy dura, muy dura. Me gusta. Creo que se va a meter, creo que se va a meter. Hazle un video heavy, full. ¿Cuántos videos tiene? 18K en 6 días. En 6 días. Y esto es de release topic, no verdad? Entonces, quizás porque cuando tú subes las canciones a cierta plataforma, automáticamente la botas para YouTube, dependiendo que tú sabes, like, this show kid, lo que sea. Te haces tu propio vaina y lo botas Él no tiene un canal de él Ya, porque yo estaba buscando Yo no he visto el canal de él todavía Está bacano Tiene que hacer un video heavy Me gustó Un video heavy Y se puede hacer que se meta Él tiene que hacer un video Y tiene que bailar en el video Y toda la vaina Flow bacano Y se mete heavy Yo soy Kipinfeón Yo soy Jorge Alaire Y este hoy está oscuro T.B. B. B.